Dirán ustedes, pero azúcar uno. Ah, no, porque yo les he subido video a ustedes sin gorro y con gorro. Escuchen esta canción a Yalina Maspirar. ¿Qué ustedes piensan con esta canción de Yalina Maspirar? La verdad me encanta, mi limones. Y eso se llama una canción, un merengue, un merengue y lo más que me gusta es la alestra. Ustedes, pues, no puedo poner por mucho tiempo el video, porque ustedes saben que puede pasar mi limones, me van a, ¿saben si lo subo este video a las redes? Y así. Pero dime, ¿qué te ha parecido esa alestra? Como que ella se siente y como que la tambora, la huira, ustedes saben que eso es la huira y la tambora es de dominicana. Pero me veo como bella con este gorro, parezco como una bebé. El punto es, mi limones, que si ustedes saben que la huira, la tambora, el que es merenguero, el que es dominicano, de verdad, sabe que lo que se baila en RD, que la primera música, pues, usted sabe que el merengue y también, pues, por supuesto, el reggaetón, usted lo sabe, mi limones, pero estamos hablando de merengue. La bachata, ustedes saben, bachatera, yo soy bachatera, mi limones. La verdad, yo quedé sumamente encantada, mi limones, con esa canción, con ese merengue y esa voz como se escucha, como así una voz bella, una voz hermosa, una voz que tú dices, wow, pero esa es nuestra Yaelín. Está demostrando de que ella va a seguir dando música y es lo que ella está dando, música. Así que, Yaelín, no está siendo ser orgullosa, me está siendo ser orgullosa de que realmente tú eres una persona que está demostrando lo que el público quiere y que queremos música.